Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia de The Mirror, este medio inglés ha dicho una cosa, bueno, interesante, y veremos cómo van las cosas, porque de verdad este equipo con el dinero que tiene, con todo lo que lleva de por medio, que sigue haciendo este tipo de cosas, es algo malo para el fútbol, porque sabemos que hay un jugador que quiere ir a Madrid, y Lenny lloró, no sabemos si lo vamos a fichar este verano, el siguiente o nunca, es algo que todavía no se sabe exactamente, aunque Real Madrid está, bueno, pues bastante, bastante centrado en poder ficharle, pero Guardiola City están dispuestos incluso a pagar 60 millones para quitárselo a Real Madrid, 60 millones, que es un jugador que no cuesta ese precio porque tiene 18 años y le falta un año de contrato con el Lille, y Real Madrid, no sé cuánto quiere pagar, 40 a lo mejor, no sé si quiere llegar a los 50, pero ni de cerca a los 60, porque no vale la pena para un jugador, repito, 18 años con un año de contrato, pero el City, bueno, tiene sus reglas, puede gastar el dinero que quiera, el dinero infinito y da igual, ¿no? Entonces este tipo de cosas complican mucho las operaciones, al final, el Lille va a preferir ir al City porque le paga más, básicamente, pero claro, Lenny lloró va a querer ir al City, son en equipo, pero allí veremos cómo pueden gestionar su carrera, cosa que en Real Madrid también habría que ver, pero ya últimamente, en ese sentido, creo que lo estamos haciendo bastante bien, así que bueno, veremos cómo van las cosas. ¡Gracias!